¿Qué te asumes de la historia? ¿Cómo fue? Yo empecé en 2014 trabajando con Albato y luego en 2018 necesitaba un descanso. El primer día a mí me encantó el trabajo, me encantó. Me sentía orgulloso de lo que hacía, el trabajo que hacía. Tenía muy buena química con mucha gente ahí dentro del corte inglés, los hijos de viento, con así de adiós. Y claro, yo todo ese trabajo lo compartía con mi familia, sobre todo con mi padre que era unidad fundamental para mí. Se lo estuve comentando a Alicia, mi padre que había sido el año pasado. Una enfermedad, un cáncer, una aparición. Y él estaba al tanto siempre de lo que yo hacía en el trabajo. Y se volvía loco, decía, vamos a ver cómo cobran esa cantidad de dinero, porque lavar un coche, es increíble. Le digo, pues, prestando servicio, informando a los clientes, teniendo buena química con ellos, todo se hace. Y claro, mi padre me decía, pues, pues, con negocios de todo. Y le digo, pues, va, te pensé una cosa. Un día, no sé cuándo. Un centro de negocios. A mí. Pero ahí está ahí, donde esté. Y estaba súper orgulloso. Y yo también. Ponelo a, ponelo a. Un centro. Awócία. Un centro.